¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos allá, vamos a intentar matar a ese con el hacha Vamos Ahí Ahí estamos Ahora lo mejor Ok, fuera también ese Ok, 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 ok Vamos a intentar A ver, a ver, a ver No estoy... Comento todas las partidas que... Uf, no le he dado Comento todas... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, comento todas las partidas que grabamos y... Bueno, a ver si sale algo chulo aquí Lo he matado por ahora muchas veces Pero bueno, todavía se puede sacar la racha Porque me ha dado en el hacha Así que nada, vamos a intentarlo Vale, hay uno fuera Vamos a intentar matar a este Y fuera también no me skill Nice, 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 nice Vale, llevamos tres puntos A ver qué tal sale, vale Tengo cinco de esos Luego diré para qué sirve Eso para comprar Y la madre que te parió, muere No lo he matado, tío No lo he matado, vale A ver A ver A ver por dios Que yo quiero ganar Lo que viene siendo la partida, ¿no? Que dices tú Por detrás No le he dado Vale, menos mal, tío Que la... Vale, otro puerto Vale, lo que llevamos una buena Rush y ya Otro por ahí Nos llevamos Vamos a intentar subirnos aquí arriba Ahora cuando mate a este No, la madre que lo parió Uf, parió No, no, no Allí tenemos otro A ver si A ver si Ah Muere Puto Vale, muerto Aquí viene otro Joder Vale, vale Me está haciendo una buena archilla Así que A ver qué tal Si que vale Va a subir uno por aquí Así que vamos Muerto Vale, perfecto Perfecto Vale, otro por allí Se asoma Se asoma Venga, asómate Asómate ¿Qué quieres asomar? No, no se asoma Puta Vale, a ver si Tenemos una flecha ahí Le damos a uno Mira, ahí tenemos A dos Ah Uno muerto El otro El otro está ahí No, este me mata Me mata Vamos por donde vas a salir, tío Hostia, viene otro por ahí Hostia, la mierda Está por ahí Está paradísimo Está paradísimo Muerto Vale Pensaba que me mataba Porque otro Vale, muerto también Madre mía Otro viene por aquí Hostia, le he dado What? Le he dado sin tirar para arriba No me lo creo Menuda Hay por aquí Nadie por allá Mira, por aquí viene uno Vamos a soltar y No, no me mando Bueno, vamos a subir aquí Que este Este punto Me gusta Está bastante bien Está pep Hostia, me ha tirado con el hacha Cabrón de mierda Me ha tirado con el hacha Me llega a dar con el hacha Y me retiro de la puta vida Madre mía Qué, qué lunso Nos hemos llevado por ahí Al jugador Cercano Técnico Vale, otro por aquí No muere, tío Este me mata Este pavo está De la skin Este me está veniendo todo el rato Y me lo he matado No lo he matado, tío Ah, lo he matado Sí, lo he matado Un peso de encima Se he quitado Este no le hemos dado A la primera Así que Ahí Ahí No le he dado Me tengo que mover Hostia, eso me ha quitado mucha vida Me piro Vamos Vamos No muere, tío ¿Qué hice? Muere Bueno, vamos a campear aquí un poco Bueno, a ver Vamos a quedarnos aquí Porque no quiero morir Vale, fuera de este No quiero morir Vamos a pillar armor Que tenemos punto de sobre Y vamos a pillar los perros Que van bastante bien, la verdad Pero bueno A ver qué tal Qué tal salen Una Una buena combinación Pero Si va a full hero Igualmente si te va con el hacha Te mata Pero bueno Que te den con el hacha difícil Van otro por ahí Pero igualmente la gente Es muy cabrona Y lo hace O sea, va con el hacha Joder, los hijos de puta Bueno, mira Ahí 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 ¡Corre! Corre que te ando un flechazo Y no te lo crees ni tú Vale, tengo 19 kills Vale, a ver Tengo 19 kills Otro muerto Me lo tengo 20 No sé qué racha llevaré Pero tengo una buena racha Tengo una buena racha A ver qué tal sale esto Es la mayor racha Que se podría decir que Tenido Vale Este por ahí Un logro Mandó un logro No sé por qué Pero bueno Tengo un logro Gracias por el logro No lo quería Pero bueno Vale, otra por ahí No A ver No, no muere, tío No muere Voy a ir a por ahí Uy Vale ¿No lo he matado yo? ¿Qué dices? Qué falso No lo he matado yo ¿Qué hablas, tronco? Vale Mira, viene por aquí otra Vale, hemos matado al de atrás Pero este sigue aquí Y me da mi edillo Porque viene otro por ahí Uf, vale Lo hemos matado Perfecto Tenemos otro aquí arriba Campeando donde yo estaba Antes Sé poner esto por aquí Por si me vienen Como antes Y... No sé dónde está La han matado No sé dónde la han matado De allí De allí la han matado De allí la han matado A ver si consigo matarlo No ha muerto, tío ¿Qué dices? Qué falso No, tampoco muerto De ese tiro Joder Joder Vale Por aquí no va a venir, ¿verdad? No Vale Tengo 23 putas No sé qué racha No sé qué racha llevaré Pero llevaré de 20 o 21 o 19 por ahí A ver si consigo... Hostia, me ha pegado un flechazo en la boca, tú Y aquí tenemos otro fugirro Le hemos dado Le hemos dado ¡Se ha acabado! ¡Racha de 22! ¡Racha de 22! ¡Racha de 22! ¡Racha de 22! De verdad De verdad De verdad ¿En serio? ¿Racha de 22? ¿Racha de 22? ¡Racha de 22! ¡Racha de 22! ¡Racha de 22! He podido verlo He podido ganar ¡Racha de 22! 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 Llevo... 15 minutos grabando Y no me he vuelto a sacar Otra racha de 22 ¡Racha de 22! ¡Racha de 22!